Cuando te sientas solo y triste, clama Cuando sientas que no tienes fuerzas, solo alaba Cuando sientas que todo en la vida te va mal Solo abre tu boca y empieza a alabar Cuando te sientas solo y triste, clama Cuando sientas que no tienes fuerzas, solo alaba Cuando sientas que todo en la vida te va mal Solo abre tu boca y empieza a alabar Y verás que todo cambiará Porque Señor a tu lado contigo está Y Él tiene el control de tu situación Él es quien tiene la última palabra Él abre las puertas que han sido cerradas Él es quien derrama la unción en tu corazón Él es quien hizo descender el maná Hizo a brotar agua de la roca Él es quien te da las fuerzas Para continuar, Él es Jehová Cuando solo tú te encuentras en enfermedad Llama Jesús y Él te sanará Cuando las pruebas vienen a tu vida Y no puedes más Solo abre tu boca Y empieza a alabar Y verás que todo cambiará Porque Señor a tu lado contigo está Y Él tiene el control de tu situación Él es quien tiene la última palabra Él abre las puertas que han sido cerradas Él es quien derrama la unción en tu corazón Él es quien hizo descender el maná Y hizo brotar agua de la roca Él es quien te da las fuerzas Para continuar, Él es Jehová Él es Jehová Te adoramos Señor Él es quien tiene la última palabra Él abre las puertas que han sido cerradas Él es quien derrama la unción en tu corazón Él es quien hizo descender el maná Y hizo brotar agua de la roca Él es quien te da las fuerzas para continuar Él es Jehová Él es Jehová Él es Jehová Él es Jehová Él es Jehová